Compartir algo que dijo Marcelo Bielsa como presagio de lo que vamos a conversar con la Intendente de Montevideo. Es un enorme gusto y placer que esté aquí, Carolina Cose, que además tiene mandato hasta el 2025, que es ingeniera. Bienvenida, Intendente, ¿cómo le va? Muchas gracias, un gusto estar acá. Faltaba más. ¿Y sabe por qué? Porque siempre hay un efecto comparación, Uruguay-Argentina-Argentina-Uruguay. Naturalmente tenemos un origen común, tenemos una cultura muy parecida. Idiosincráticamente parecemos bastante unos de otros, pero las realidades son bien diferentes. Y quiero que lo pongamos en perspectiva, primero Bielsa y después bajamos al diálogo. ¿Le parece? Adelante. Flamante director técnico de la Selección Uruguaya, la Celeste. Bielsa dijo esto, ¿por qué? Las razones esgrimidas por las cuales aceptaba el desafío, entre otras, miren. Un día vine a pasar un fin de semana a Montevideo con mi esposa y nos fuimos quedando, nos fuimos quedando y nos quedamos, pues yo estaba sin trabajar, nos quedamos dos meses. Un día le dije a mi esposa que íbamos a tomarle, le dije, vamos hasta Carrasco a pasar el día y a la vuelta volvamos en transporte público cuando la gente vuelve. Es decir, cuando se asoma el lunes y el mal humor de que termine la recreación y que el trabajo se avecine, ¿no? Y vinimos en transporte público, estaba repleto. Y el viaje duró 45 minutos y... Se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de los que iban arriba del micro y nuestras conclusiones fueron de admiración por la generosidad con que la gente interactuó en ese viaje amontonado, incómodos. Y la generosidad me refiero al respeto por los niños, por los mayores, por las mujeres. ¿Así definiría a Montevideo, Intendente? Qué lindo lo que dijo. ¿No lo había escuchado? No. Se lo perdió. Se lo perdió. Sí, estoy bastante ocupadita. Qué lindo lo que dijo, no lo sabía. Qué lindo. Se lo agradezco muchísimo. Sí, así somos discutidores. Y, bueno, esa solidaridad, esa tolerancia, es lo que hay que proteger, ¿no? No todo el tiempo, no todo es azul, no todo son rosas. Las sociedades son seres vivos y complicados. De hecho, la ciudad, ¿cuántos habitantes tiene en Montevideo? Un millón cuatrocientos mil. Por supuesto que tiene una pobreza que no supo tener. Está lidiando con flagelos que no comprendía, el narcotráfico entre ellos, aunque en menor medida, por suerte, que otros lugares y otras jurisdicciones. Y, por supuesto, que también tiene o empezó a tener en la seguridad un problema. Tenemos un grave problema de seguridad. ¿De hecho están en emergencia o me equivoco? Bueno, deberíamos estar. Te referís a la seguridad en general. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos una crisis del agua en este momento. La perro sequía en 74 años, desde que tengan registro, ¿verdad? Sí, sí. Argentina también lo ha golpeado. Por supuesto. Es un tema de cambio climático. Nos golpea. Lo único bueno que tiene el cambio climático es que nos pega a todos parejos en el mundo, ¿no? Eso debería indicarnos que nos tenemos que unir y que tenemos que prepararnos, ¿no? No hay lugar para improvisar. Hay que planificar. Hay que estar preparado para la incertidumbre, ¿verdad? La pandemia fue uno de los elementos que, bueno, también originado en el avance depredador, ¿verdad? De nuestra civilización sobre la naturaleza. En fin, sí, Montevideo tiene, como todas las sociedades, muchos problemas. Pero también creo que es posible ir cambiando la realidad. Creo que estamos cambiando cosas que antes se pensaban que eran muy difíciles cambiar, como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la limpieza en Montevideo. Hemos implementado una estrategia diferente, diferenciada. ¿Tiene mucho reciclado? Bueno, ahora, por ejemplo, ahora, aprovechando la crisis del agua, que la gente, no toda la gente, pero mucha gente va a tener más bidones y botellas, le hemos hecho una propuesta a la población. Aprovechando esto, vamos a multiplicar los puntos de reciclaje, pero, por ejemplo, vamos a estar en todas las ferias de Montevideo, compuestos de clasificación, que son 180, vamos a poner en muchas plazas, y esto va a quedar. Entonces, tomamos este problema para darlo vuelta y decir, bueno, vamos a resolver esto, pero además vamos a meter cartones, latas y demás, porque no tenemos un buen porcentaje de reciclado. Y con esto creo que le podemos dar un empuje y mover un poco esa aguja, y sobre todo mover la aguja más importante, que es nuestro cambio cultural. Es decir, en vez de sumirme en un problema, lo tomo y en realidad lo direcciono por otro lado, inesperado, como por ejemplo la protección del ambiente. Tiene una costa maravillosa, por cierto, muy disfrutable cada vez que los argentinos vamos o tenemos la posibilidad de ir. ¿Le impegó mucho la diferencia de tipo de cambio entre Argentina y Uruguay de hoy? Donde para ustedes les es muy barato comprar acá y para nosotros nos es muy caro ir. Sorpresivamente la temporada fue muy buena. ¿Fue muy buena? Sí, sí, fue buena la temporada. Y Montevideo se sigue pertrechando, el mayor movimiento turístico se da en Montevideo, y bueno, hemos tratado de avanzar, incluso de certificar con mejores prácticas y demás, como una ciudad turística. ¿Crees que todavía tiene un plus ahí por dar? Sí, Montevideo tiene una actividad cultural muy amplia, muy intensa. ¿Los carnavales son el principal atractivo en febrero? Sí, no solo en febrero. Nuestro carnaval es precioso porque quiero decirte que en carnaval no es que pasa un desfile. En carnaval pasa de todo en toda la ciudad. El carnaval en Montevideo dispara la cultura en todos los barrios, genera trabajo, genera que todos los conjuntos no solo van al teatro de verano sino que van a los barrios también. Y la Intendencia está muy presente en eso. Nosotros subvencionamos muchos teatros barriales, tenemos fenómenos de carnaval móvil, ¿verdad? Y eso es hermoso. Y usted dice que los argentinos fueron, fueron en buena forma, la construcción en buena medida... Capaz que no los mismos argentinos. Capaz que otros, dice usted. Sí, claro, otras clases sociales supongo. Esta idea de hacer un puente entre Colonia y Buenos Aires, que alguna vez se habló desde Puerto Madero, etc., ¿eso está totalmente caído? No sabría decirte, eso es resorte del gobierno nacional. Esa es una idea que ha ido y venido varias veces. ¿30 años? Sí, sí, sí. Y nunca se concretó. Bueno, por algo será. Capaz que hay que pensar en otras cosas. ¿Cómo se ve desde allá lo que pasa acá, en la Argentina? Yo te puedo decir cómo lo veo yo, no me voy a meter en los vericuetos de la política argentina porque soy gran partidaria de la autodeterminación de los pueblos. Pero sí, los fenómenos que tienen que ver con la irritabilidad, eso me parece que no le hace bien a la democracia. Cualquier cosa que promueva, una cosa es la pasión al discutir temas, una cosa es no estar de acuerdo y discutir. Eso está bien, para eso es el diálogo, esa es la columna vertebral de la democracia. Y otra cosa es fomentar la violencia, la irritabilidad, trabajar al grito, gobernar. Los pueblos tienen que gobernar, no solo eligiendo a los que gobiernan, sino también no dejándoles ni un minuto de perder de vista cuál es la realidad. Y un pueblo... O sea que tiene que estar más comprometido, tiene que participar más, tiene que comprometerse más, ¿eso es lo que dice? Sí, digo que sí. ¿Y usted lo ve al pueblo argentino como no participativo? No, lo que digo es que cuando... No, no, no es por eso. Digo que para participar más, los propios pueblos son los que tienen que poner el contrapeso de... No se gobierna el grito. ¿Usted ve mucho grito en la Argentina? Me preocupa un poquito, sí. No solo en la Argentina, en el mundo veo mucho grito. En Uruguay no tanto. Bueno, en Uruguay yo ahí trabajo para que eso... Se aplaque. Se aplaque, porque una cosa es la pasión y defender ideas y otra cosa es... En la Argentina hemos discutido muchas veces, porque ustedes tienen un sistema donde cada cinco años eligen las legislaturas, los intendentes y el presidente, y el Congreso. Una única vez, no hay elecciones de medio término, salvo en... Los intendentes se eligen aparte. Aparte. En un par de meses después. Está bien, pero digamos, pero se eligen una única vez y gobiernan cinco años, no están sometidos a la elección de medio término. Exacto. ¿Usted cree que es más sano que usted le permite llegar y tenga cinco años una hoja de ruta para poder aplicar políticas públicas? ¿O qué sano lo que tiene Argentina que es cada dos años estar en elección? Mmm, tendría que reflexionarlo muy, muy bien. Porque una cosa es la teoría y después está la realidad, ¿no? Sí. No sé. Leximo de eso. Sí. ¿Cuáles son los desafíos a los cuales la política se está enfrentando, entiendo usted, en la región, respecto a la discusión del Mercosur? Porque la Unión Adonera perfecta, siempre fue imperfecta. Nunca consolidamos un grupo económico homogéneo. Aspiracionalmente pudimos haber sido mucho más. Y hoy estamos resquebrajándonos con discusiones cada vez más altisonantes respecto al futuro y a qué hacer con el Mercosur. El ingreso de Lula al escenario cambia eso, ¿no? ¿Usted cree que eso lo mejora? Sí. Creo que lo mejora. Mi opinión sobre el Mercosur es que es absolutamente imprescindible, que hay que trabajarlo, pero que las cosas no se trabajan al grito. Se trabajan hablando de frente y digamos eso que le gustó a Bielsa de los uruguayos con civismo, ¿verdad? Bueno, ese civismo tiene que recorrer todo el espinel. ¿Le gustaría un acuerdo de libre comercio, como plantea el presidente, con los países del Asia-Pacífico? ¿Escindido del Mercosur? ¿O cree que eso es? No, no es viable porque en los acuerdos hay dos partes y jamás veo a China acordando con Uruguay al margen de Brasil y Argentina. O sea, es aritmética pura. China, sin lugar a duda, es un actor que no puede mirarse rápida así ligeramente. Hay que tener una... De hecho, los términos de intercambio de Brasil son como 50 veces los términos de intercambio de Uruguay con China y los términos de intercambio de Argentina con China son como 20 veces los de Uruguay con China. O sea, sin duda, pero me parece que tenemos que trabajar en coordinación estrecha con el Mercosur. ¿Cómo se lleva con el presidente de la calle, Pau? Bien, digamos, opinamos distinto, gobernamos distinto. Pero me llevo bien. ¿Lo respeta? Tenemos una relación de respeto, sí. Acá hay cierta admiración por él. Es muy buen comunicador, es una persona simpática, hace reír. ¿Es eficiente? Yo no comparto cómo está gobernando el Uruguay en este momento. ¿Por qué? ¿Qué particularmente no comparte? Bueno, varias cosas. ¿La más importante? El retiro del Estado de la sociedad. Arreglate como puedas. Eso no lo comparto. ¿Eso cree que está primando en la gestión de él? Ahora tenemos una crisis del agua donde las que están tomando acciones, la primera que tomó acciones y que está dándole agua a las policlínicas, a los hipertensos, a los lactantes para que preparen el complemento, es la Intendencia de Motovideo. ¿Usted cree que el gobierno no está actuando como debería frente a la crisis? Creo que está actuando, que está mal manejando una crisis, sin transparencia, no hay información. No hay información. La información es la que está publicando la Intendencia que analiza las canillas de sus policlínicas con nuestros laboratorios. Pero no hay información pública de cuál es la situación de potabilidad del agua. El agua ya no es potable. Se nos están terminando las reservas de agua dulce. Entonces necesitamos información. Regla número uno de una crisis. Información compartida. Porque el no tener un dato es lo peor que puede pasar en una crisis. Entonces no comparto eso. No comparto que no haya un rumbo. No hay un rumbo. No hay un rumbo estratégico. No sabemos qué va a pasar con la matriz productiva. No comparto que se genere una reforma de la seguridad social sin considerar cuál va a ser el futuro del trabajo. ¿Están desacuerdo de aumentar la edad jubilatoria? Pero es que eso es menor porque en realidad están haciendo una reforma previsional que no tuvo en cuenta, ni discutió, ni pensó de qué van a trabajar los uruguayos en 5 años, en 10 años, en 20 años. Entonces, ¿cómo voy a hacer una reforma de largo aliento sin pensar de qué va a trabajar la gente? ¿Cómo voy a hacer una reforma educativa, verdad, impracticable, sin consultar a los docentes? No tiene mucho sentido. ¿Cómo son los gremios en Uruguay? Son fuertes. ¿El aporte sindical es obligatorio? No. ¿O es optativo? Es optativo. Pero tenemos una central de trabajadores de larga historia y hay mucha participación. Usted es cercana a ellos, ¿verdad? Yo estoy del lado de los trabajadores, siempre estuve. ¿Ideológicamente se ubica en el centro de la izquierda? No, yo me ubico en la realidad que quiero cambiar, digamos, soy de izquierda. ¿Frente Amplio? Sí, soy de Frente Amplio, obvio. Soy Frente Amplista. ¿Por qué se perdió el gobierno? Porque no alcanza con hacer las cosas. La política es una cosa compleja, como es la realidad, pero hay que tener un buen gobierno, que lo tuvimos. El salario nunca dejó de crecer, la economía tampoco. ¿Y qué pasó? ¿Por qué más de la mitad votó en contra? Sí, 30.000, que es más que la mitad, ¿no? Un poquitito más de la mitad. Bueno. Sí, se perdió, derrota. Porque faltó política. O sea, al Frente Amplio, que se jacta de la política como herramienta para transformar la realidad, ¿le faltó política? Sí, le faltó política. Pero a los Frente Amplistas, después que pasó eso, hicimos un proceso de autocrítica bastante duro. Y reaccionamos y salimos a escuchar orgánicamente, por todo el territorio, a todo el mundo, de manera organizada. Estamos construyendo un programa. Estamos haciendo las cosas bien. ¿Cree que la Argentina es... Todo el mundo dice que Argentina tiene enorme potencial, siempre va a ir... Pero la verdad es que tenemos una historia de decadencia, de frustraciones, y muchas veces sentimos que los sueños se aplastan, que la esperanza se corre, y entonces empieza a reinar cierto desasosiego y hasta resignación, que es un clima de época, digamos, que es muy feo, porque es la idea de que venga lo que venga, no va a cambiar. ¿Qué le diría el argentino medio? Desde el otro lado del charco, con la admiración que produce ambas cosas. En la vida de las personas siempre hay momentos así, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido algún momento en que decimos, bueno, con esto no voy a poder, o mejor largo todo y dejo de hacer lo nuevo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que te recuerda que todo es posible. Una niña que viene y te plantea, no sé, que quiere ser astronauta, ¿verdad? Una mujer muy vieja, una persona muy grande que viene y te viene a recriminar, que no estás metiendo para adelante, y capaz que está... Hay veces hay gente que está mucho peor que uno y que le trae a uno esa esperanza. Yo le diría a los argentinos, con todo respeto, que miren alrededor de sí mismos. ¿Cree que somos muy individualistas? No, creo que pasa a veces en la vida de las personas y de los pueblos también, cierta desazón, y la esperanza está en nosotros mismos. Intendente, muy gentil, muy generosa. Muy amable. Hasta lo que le preocupa, la cantidad de uruguayos que cruzan a la Argentina a comprar desde raciones de alimento, pasando por combustibles, van a la perfumería, van a, qué sé yo, a las farmacias, van a los lugares de fronteras o voy. Si eso pasa por un tema de necesidad, el problema no es de Argentina, es de Uruguay. Gracias. De nada. Carolina Cose, la intendente de Montevideo. Con esta ciudad que está con esta lluvia, y es un poco la postal a esta hora, Helio, como siempre, ¿no?